¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas cambiaron en 100 años? Todo y nada. En 100 años cambió el paradigma, efectivamente. La moda nos sirve para poder expresar con claridad qué es un nuevo paradigma, ese prisma con que a veces solemos ver las cosas, ese prisma que nos permite ver vestidos de un modo o escuchando una determinada música. Esta publicidad fue hecha el año pasado para una gran cadena de tiendas en Londres, la más grande que tiene la ciudad y marca justamente los cambios que ocurrieron en los últimos 100 años. ¡Gracias! 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 El cambio de paradigma lo muestra efectivamente la música, el baile, la ropa que nos ponemos. Sobre el cambio de paradigma es interesante el trabajo que hizo Jean-Anne-Use Bertrand, este fotógrafo francés, que retrató desde el aire medio millón de veces el territorio donde vivimos. Con eso conformó una película que se ha visto en todo el mundo gratuitamente, en muchos casos, a través de internet. Esta primera parte que queremos compartir retrata los inicios, cómo es, qué característica tiene el territorio que nos comprende. ¿Qué sabemos de la vida en la Tierra? ¿Cuántas especies conocemos? ¿Una décima parte? Tal vez una centésima parte. ¿Qué sabemos de las relaciones que se establecen entre ellas? La Tierra es un milagro. La materia viva aún es un misterio. Se formaron familias de animales, unidas entre ellas por costumbres y ritos que perduran de generación en generación. Algunos animales se han adaptado a la naturaleza de su pasto y su pasto se ha adaptado a ellos. Cada cual sale ganando. El animal sacia su hambre y el árbol puede retoñar. En la gran aventura de la Tierra, cada especie tiene un papel. Cada especie tiene su lugar. Ninguna es inútil o dañina. Todas se equilibran. Es entonces cuando tú, sí, tú, el Homo Sapiens, el hombre que piensa, tú apareces en esta historia. Disfrutas de la herencia fabulosa de más de cuatro mil millones de años que te ofrece la Tierra. Solo tienes doscientos mil años, pero vas a cambiar la faz del mundo. Aunque eres frágil, vas a conquistar todos los medios. Te vas a apoderar de territorios enteros, como ninguna especie lo había hecho antes que tú. Y ahí vamos a ir al nudo de lo que ha pasado en los últimos años, especialmente desde la revolución industrial para acá. Estas fotografías tomadas por Bertrand en cien países diferentes nos va a hacer ver con mucha claridad qué pasará en un mundo con el cambio climático, en un mundo donde se cavará el petróleo en la mayoría de los lugares del planeta en 20 años aproximadamente y con un nivel de consumo y producción que la película muestra muy bien. Salma Hayek, la actriz, es quien lleva el relato de la película cuyo fragmento principal pasaremos ahora. Cuanto más se desarrolla un país, más carne consumen sus habitantes. ¿Cómo satisfacer una demanda creciente en el mundo sin concebir criaderos de bovinos casi concentracionarios? Todo se acelera. Fabricar carne cada vez más rápido que el animal se ha convertido en una rutina cotidiana. En la inmensidad de estos corrales pisoteados por millones de bestias no crece ni una hierba. Un río de camiones, provenientes de todos los rincones del país, traen toneladas de cereales, soya y gránulos hiperconcentrados que se transforman en toneladas de carne. Balance. Se requieren 100 litros de agua para producir un kilo de papas, 4.000 para un kilo de arroz, 13.000 para un kilo de carne de res, sin contar el petróleo para la producción y el transporte. Nuestra agricultura se ha convertido en una agricultura petrolera. Nos ha permitido alimentar a un número dos veces mayor de seres humanos en el planeta, pero ha reemplazado la diversidad por la estandarización. A muchos de nosotros nos ha permitido disfrutar de un confort inesperado, pero hace que nuestro modelo de vida sea completamente dependiente del petróleo. Para muchos de nosotros, el sueño estadounidense está plasmado en el nombre de una ciudad emblemática, Los Ángeles. En esta ciudad que se extiende sobre más de 100 kilómetros, el número de automóviles es casi igual al número de habitantes. Aquí cada noche tiene lugar el fantástico desfile de la energía. Los días solo parecen un pálido reflejo de estas noches que convierten a la ciudad en un cielo estrellado. Todo se acelera. Las distancias ya no se cuentan en millas, sino en minutos. El automóvil vuelve a dibujar las nuevas periferias del cada cual en su casa, donde las casas, como debe ser, están ordenadas en candelabros de calle sin salida. Este modelo del país feliz se ha convertido en un sueño universal que propagan todos los televisores del mundo. Incluso aquí en Pekín lo clonan. Hacen réplicas. Lo reproducen en las casas estandarizadas que han reemplazado a las pagodas. El automóvil se ha convertido en el símbolo de las sociedades del bienestar y del progreso. Si todos siguieran este modelo, en el planeta ya no habrían más de 900 millones de vehículos como hoy, sino 5 mil millones. Todo se acelera. Cuanto más se desarrolla el mundo, más aumenta la sed de energía. En todas partes hay máquinas que excavan, remueven, arrancan a la tierra, pedazos de estrellas que han estado enterrados en sus profundidades desde su creación. La música y los datos podrían devolver la idea de que efectivamente nos vamos a estrellar. La película misma da salidas posibles sobre el final y bien interesantes que nosotros queremos compartir la próxima semana en Efecto Mariposa. Vamos a seguir andando hoy con otras propuestas de cambio, porque lo que hace falta esencialmente es parar. La transición de la que somos partícipes está originando tensiones en el mundo entero porque cambia ese paradigma del cual hablábamos en el arranque. ¿Cómo hacemos para parar, especialmente en las grandes ciudades? Enseguida. Lo que vamos a ver ahora son intervenciones en diferentes ciudades del mundo para hacernos frenar y poder ver el derredor de un modo diferente. Personas que de pronto en una estación como Retiro o Constitución se quedan petrificadas. u otras que en algún lugar de la ciudad toman un megáfono y empiezan a decir cosas que el resto no espera. Nos saca de la lógica habitual que llevamos cada día y nos hace pensar de un modo diferente. Estas son algunas de las propuestas. Estas son algunas de las propuestas. Oh my God, there's hundreds of people frozen everywhere. This is wild. We ended up spending about an hour and a half here. I think it's amazing and it's a really, really cool experience to be able to make music with your entire body. And I think it's amazing and it's amazing and I guess I like to have to make music with my entire body. I think it's amazing. A lot of people using this space and a lot of a lot of people using this space. I don't know how to make music with your own hands. I love you. I'm so excited. So you're going to have fun, so I am so excited... It's a really fun, and I don't know. I don't know. ¡Gracias! Se trata de promover actitudes positivas a través del humor o la diversión, en este caso. Eso es lo que hace pensar a las personas que la transición, esa de la cual hablamos, es posible, un modo más amigable de encarar el momento actual. Lo que vamos a presentar ahora nos da mucho gusto hacerlo porque se trata de un trabajo que hicieron en el Soberbio, una localidad de Misiones, una cantidad de chicos de la secundaria que iban a la escuela del pueblo. Empezaron a mirarse en derredor y lo hicieron a través del impulso de un taller con profesores que los ayudaron justamente a buscar esa mirada de lo que son. A través de la ventana de nuestras casas vemos todos los días cómo suceden las cosas, el paso del sol durante el día, si hay viento o lluvia, si pasa alguien vecino o si nos llega una carta. Muchas veces no le damos importancia a los hechos y personas que están en nuestro entorno, las que componen nuestra familia, nuestras mascotas, las plantas de nuestro jardín y también a la gente que diariamente se esfuerza por darnos una mejor calidad de vida. Pensar ideas para la película fue un trabajo que hicimos en equipo. Mirando cada rincón de nuestro pueblo encontramos la belleza oculta en las cosas más simples. Los colores que están pintados en las casas, los objetos que se venden en las tiendas, los carros de wedges paseando junto a los autos y la sonrisa de cada persona que filmamos para el documental. Caminando por las calles del pueblo comenzamos a ver a la gente, de otra manera, sus caras, la ropa, hasta la forma de andar. Nos encontramos con una gran variedad de personas, sus oficios, sus costumbres, que unidos forman nuestra sociedad. Casi todos los que vivimos en el Sobervio hablamos español y también portugués, ya que muchas familias y amigos viven en el otro lado del río, el país vecino Brasil. De allí trajeron muchas costumbres como la comida. Acá no puede faltar el arroz, el poroto, la mandioca y el reviro. El Sobervio se fundó hace más de 60 años y desde que se hizo el pueblo funcionó una escuela primaria llamada Frontera 617, donde fueron nuestros papás, tíos y también nosotros. Recuerdo que de chica me gustaba andar en bicicleta, roller, monopatín, con mis amigas, bañarme en el río, ir a la pileta y contemplar la naturaleza. Nuestro pueblo, aparte de tener una zona céntrica donde está el banco, las radios, las escuelas y la municipalidad, tiene un montón de colonias, Monteagudo, Paraíso, Barreriño, Bananera y muchas más, donde se viven chacras que son grandes extensiones de tierra, donde hay animales como vacas, caballos, bueyes, chanchos y gallinas. También se produce cultivo, citronela, tabaco, cítricos, mamón, maíz y la huerta familiar. Por suerte tenemos el transporte público que diariamente nos lleva hasta allá. ¡Gracias! Con las cámaras fotográficas registramos fragmentos de nuestro lugar, que unidos van describiendo las características del soberio, imágenes que dan testimonios del presente, muy diferentes a cuando llegaron nuestros abuelos. Ahora las calles tienen pavimento, hay iluminación en las esquinas y una linda costanera, donde nos sentamos a tomar mate y mirar el río. Algunas cosas van cambiando en el soberio, pero no las más importantes. Sigue siendo un pueblo de amigos, con el mismo espíritu con el que fue creado. Mirando al presente, construimos el futuro. Reflexionando sobre nuestras acciones podemos, entre todos, vivir mejor. Cuidando nuestra tierra, que es nuestra casa, respetándola y recordando que será donde habitan nuestros hijos el día de mañana. Así como nuestros abuelos encontraron este lugar maravilloso para vivir y crecer junto a su familia, trabajemos nosotros con compromiso para que cada rincón del soberio conserve la maravillosa esencia de la naturaleza. ¿Canto una más? Treinta adolescentes trabajaron durante seis semanas en este corto que ganó el Green Film Festival del año pasado en el rubro semillero, este festival sobre cine ambiental que se hace en la Argentina. Gabriela Robles es la directora y contó con el apoyo del programa de mecenazgo cultural que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo conocen a Javier Rood? Javier Rood es un músico y compositor australiano que justamente también indaga sobre las raíces. le dicen el hombre orquesta porque suele tocar variados instrumentos a la vez. Javier Rood también nos ayuda a pensar cómo bucear en lo que somos individualmente para poder proyectarnos a través de la música. Javier Rood 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 ¿Ves? Ruth está comprometido con un tipo de valores que a nosotros también nos interesa destacar. Como esta señora, muy aseñorada, con la que queremos terminar el programa. Es la farmacéutica del soberbio, ese pueblo que conocimos a través del documental que hicieron los chicos recién. La farmacéutica es la hija de quien fundó el pueblo. Es una memoria viviente, pero además es muy lindo lo que dice para terminar. La acción más importante para mí siempre es el amar. Yo creo que la persona que ama, ama a su familia, ama a su pueblo, ama la tierra, ama el cielo que va a llegar un día, el amor condiciona todo. Si vos amás, sos incapaz de hacer daño a nadie, ni a una planta, ¿qué dirá una otra persona? El amor para mí es lo más importante. Por eso, con eso vivo. Y por eso soy feliz. Paraíso, paraíso, En este arroyo, en mi vida, fue un de masaje pescado. En la costa del paraíso, un nacido bequeado, en el agua de este arroyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.